Ustedes saben, se acuerdan de Anaí, no Anaí la de Reverde, que cantaba en Reverde, Anaí una joven que ella fue a un concurso creo que de Univision o algo así y cantó, no me acuerdo como es el concurso, bueno, la joven cantó, se hizo famosísima, ganó por esa voz, tiene un timbre de voz hermosísimo, la muchacha tiene talento, tiene mucho talento, Anaí es una de las, de esas personas, de esas personas que, ahí está la foto de ella, ella está más delgada, Anaí Martínez, exacto, entonces una de las fotos de ella, parece que todavía el celular de Albert no se ha acomodado, ¿verdad? No se ha acomodado ¿Todavía? Tiene que dar un poquito hasta que se, tú lo vas volteando hasta que se te vire la pantalla La rotación tiene que ponerlo La rotación del celular no se ha dado Entonces, mientras Albert va arreglando eso, le decía Claro, ahí, perfecto, ahora sí, ahora sí Ahora sí Entonces, le decía que Anaí, esa muchacha que tuvo un éxito grandísimo, luego desapareció, tenía una producción, la producción, una canción, creo que no es, hizo una interpretación y esa canción fue, ¿qué es la vida? Esa luna, esa misma, esa mierda, esa misma canción Defienda voz Bella voz La muchacha se perdió después de esa producción Están haciendo un recuento de la vida de ella, para que la gente vaya recordando Luego, ella vuelve a las redes sociales, con la forma de hablar y eso, con su estilo new yorkino, dominicano, bien aplatanado y mató, me mató en todas las redes pasa que ella ha tenido inconvenientes parece por el consumo, parece supuestamente de estufes pacientes y tiene un trastorno de bipolaridad es lo que se rumora, han pasado inconvenientes, hubo una vez que llamaban a la policía con los hijos el esposo de ella ha tenido varios inconvenientes que ella ha necesitado ella, de una mujer que se veía sumamente bien, que estaba bien llenita te pueden buscar un video de Eido Miguel usted va a ver como estaban ahí se puso sumamente flaca, flaca entonces, ella hizo una pregunta, que hay que ver el tema de hoy, en las redes sociales que tiene que hacer ella para grabar con Romeo o Juan Luis Guerra hubo un fanático entonces aquí vienen esos fanáticos frecos hay gente que no no se controla que es la madre que le van a dar y le dijo cuando tú dejes de usar droga Romeo va a grabar contigo ¿qué ustedes opinan de eso? y ella ahí en ese momento ya que ustedes saben vino la confrontación y el bochinche pero de verdad que ella no está en una situación muy buena que diga ambos como se ve pero parece que ella anhela grabar con esos dos grandes Nacho ¿qué usted dice? bueno yo que conozco al menos de como fanático conozco a Ana y su trayectoria y la calidad de interpretar que tiene esa joven puedo decir que desde ese punto de vista ella tiene condiciones para grabar con cualquiera de los dos porque excepto de que ganó ese concurso internacional que no recuerdo como se llamaba pero sí sé que es internacional objetivo fama objetivo fama objetivo fama tu buscas en youtube y vean ahí interpretando de manera magistral y aplaudida por Marco Antonio Solís incluso en uno de esos videos pero viene lo malo víctima de los excesos un espejo más en el que debemos debemos mirarnos lo que nos gusta en medio lo que soñamos con llegar a hacer algo en la música como diría una persona mayor un viejo la maidita droga señor Arbe ¿qué usted opina de eso? mira yo visualizo a Anaís con el caso de Benja Carolina la visualizo en dos formas igual dos paralelos dos mundos iguales en sentido cogieron fama tremenda persona las dos pero no supe manejarse en el caso de Anaís como decía Nacho una tremenda voz interpretación que todavía la tiene la tiene la tiene recientemente hizo una canción bellísima pero penosamente el problema de ella había bien con un bulto atrás que eso nadie se lo va a quitar y para limpiar una imagen que es lo más difícil para cualquier artista en este momento es difícil solamente pocos artistas han sabido o han podido limpiar su imagen Fernando Alex Bueno y muchas personas más han podido tratar de limpiar su imagen que no se quita y está ahí pero han seguido progresando en el caso de Anaís lamentablemente esa esa mancha tiene ella por consumo de sustancias no controladas y otras cosas más que su cuerpo ha sido afectado en el caso de Benja Benja está muy gorda y tiene grandes problemas de peso pero Anaís a diferencia el consumo de ella y otras cosas más que ella utiliza o ha utilizado tiene un cuerpo y una vida muy desalentada pero también tiene muchos problemas psicológicos en el caso de Anaís porque ella en el 2015 creo que perdió un hijo con su antiguo paréntesis que se llama Rubén y lo perdió y eso también afectó mucho su vida así es como dice Nacho la fama no es para todo el mundo y saber llevarla y ella esos problemas que ha tenido y conlleva por igual ha conllevado muchas comentaciones porque por ejemplo la persona el fanático le dice eso ella debió manejarse y que hace callada y dejarse que siga que siga que siga con Juan Liguerra no sé si el inconveniente sería bueno tú tienes que mejorar tu conducta eso es lógico pero para grabar con Roma y Juan Liguerra el requerimiento no va a ser solo porque tú uses vicio no o sea eso ustedes saben que hay escalones que para ustedes llegar a ese nivel tiene que tener muchas cosas o muchos muchos logros Juan Liguerra es obviamente más hermético mira a Romeo Santos le llega esa noticia y ve a esa muchacha y no te digo que grabe con ella pero le puedo asegurar un poco sí hay un comentario de ella tiene razón Juan Liguerra es un nariz parada que vive en su burbuja dominicano es el que nació aquí Romeo no nació aquí y ha hecho más por el arte que Juan Liguerra eso es lo que a usted no le gusta que yo diga esas cosas se va a comer los fanáticos de Juan Luis los fanáticos de Juan Luis son fuertes son fuertes pero en el sentido de verdad en el sentido de hermetismo es difícil que Juan Luis preste atención a cosas así Romeo es más accesible más accesible ojalá ella necesita ella no necesita grabar con nadie ella lo que necesita es ayuda ella lo que necesita es ayuda ojalá que ella ella lo que necesita es mejorar su vida retomar su carrera porque miren le voy a decir sincero yo he leído mucho y he estudiado mucho eso de los tipos de voces y eso y el timbre de voz de ella no son los timbres de voz que permanecen mucho tiempo ustedes saben que hay timbres de voz que son muy fuertes que 15 años no se le ha dado si tú no si la maltrataste la voz eso no te aguanta tantos años de 15 a 20 años la voz la voz de ella se comparara de un momento con el Winnie Houston y comparar Winnie Houston es mucho es mucho entonces yo invito invito a la gente a que busque en YouTube una interpretación que ella hace de la canción déjala correr vamos a ver vamos a decir en la pausa vamos a decir en la pausa los muchachos ponen cuando llamo la pausa déjala correr de Anaís para que la escuche exacto yo lo que creo que no la ayuda que ella necesita no es que graben con ella o no la ayuda como lo explicaba es que alguien diga mira vamos a organizar tu carrera vamos a organizar tu vida si tú tienes problemas de adicción la mame y yo la mame y yo la puede ayudarla no creo no creo no creo entonces yo creo yo creo que ella debería buscar esa forma alguien que la ayude que le organice la carrera porque esa voz que esa muchacha tiene es impresionante un talentazo si tiene un impresionante aunque ustedes saben que hay gente que canta bien por ejemplo Mayra Marta Heredia canta bien y todavía no ha logrado conectar o sea vi que conectó con una música urbana que hizo con el químico pero como solista solo ha sido una canción no ha logrado o sea también es difícil en el género de ella tratar de conectar no sé cómo ustedes lo ven dicen dicen los que saben que en la música es más fácil llegar que volver no sé si entienden y oye eso igual es como los comebacks así se le dicen los comebacks los comebacks no todo el mundo no todo el mundo ha podido tener un comeback ejemplo el comeback más famoso uno de los mejores comebacks que yo he visto porque le hizo hasta una serie de eso fue Nicky Jan Nicky Jan se pegó a final del 90 y principio del 2000 durísimo y ese tipo se perdió totalmente igual que ella o sea se organizó el tipo se organizó y con la forma y lo logró lo que hizo Nicky Jan no todo el mundo lo puede hacer ella tendría que ponerse en el país en el país tenemos un caso Miriam Cruz Miriam Cruz también retornó y retornó por todos los altos Fernandito en un momento Fernandito tú sabes bajó no Fernandito Fernandito vive Fernandito y Ale Bueno viven del Yo Fui ah bueno pero volvieron y hay gente que pero le quieren el yo a tu amiga ahí mire a Ale Bueno todavía cobra caro caro cobra caro barato oye hermano sí él puede cobrar lo que le dé la gana pero cuál fue el último tema que pegó mi amor no eso no no ha pegado más temas él vive él vive de lo que hizo de lo que hizo en su momento de los éxitos que grabó en polero en bachata un excelente cantante pero y no es que no sí pero Nacho hay gente que no vive ni de lo que hizo que ni así lo contrata lo que hicieron no va no 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 Gracias.